¡Ajá! Me vas a tener así ¿Hasta cuándo me vas a mentir tú a mí? ¿Hasta cuándo tú te voy a seguir? Con el ritmo que llevas tú sobre mí Ahora sí ya me cansé Que me engañes con José Ese que es capaz de creer De la calle a la merced Ya me cansé ¡Ajá! 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 Ya me cansé Que Juan José No me digas que tú te vas manita Con el nuevo Juan Manuel Ya me cansé Que Juan José Tanta bullita en tu cuento y al final Tú te vas con Juan José Ya me cansé Que Juan José No, 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 no me vayas a decir que tú te vas con Manuel, mamá Ya me cansé, de Juan José, no, 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 no te vayas con Manuel Ya me cansé, de Juan José, tanto cuerpo y tanta bulla y al final tú te vas con Juan Manuel Ya me cansé, de Juan José, ya me cansé, de Juan José, ya me cansé